¡Estáis locos por haber venido aquí! ¡Los vientos helados de la Tierra Norte consumirán vuestras almas! ¡Los vientos helados de la Tierra! ¡Podréis sentir el toque helado de la muerte en el corazón! ¡Aquí termina vuestra impulsión! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Morir! ¡Ahora sentí el poder sin fin de mi maestro y desesperá!